Ella es tan fresca, es tan real Con tanta magia en su mirar No necesita maquillarse El tiempo para si ella está Detiene el mundo en su mirar No lleva prisa porque sabe a dónde va Y yo la sigo sin dudar Pues no importa en dónde esté Ya es mi lugar Con ella quiero caminar Quiero correr y tropezarnos juntos Y después volar Con ella quiero descansar Quiero dormir y despertarnos Siendo equipo hasta el final Prefiere el sueño a despertar Es de pensar y no de hablar Y no superficialidades Le dice chucho a todo can Y bicho a cualquier animal Sería un pollo si también puede volar Y yo la sigo sin dudar Pues no importa en dónde esté Ya es mi lugar Con ella quiero caminar Quiero correr y tropezarnos juntos Y después volar Con ella quiero descansar Con ella quiero descansar Quiero dormir y despertarnos Siendo equipo hasta el final Siendo equipo hasta el final Siendo equipo hasta el final Gracias.